Gracias Ariel ¿Por qué será? Por tu amor sufro y tomo mucho Primicia 94 De todo el Perú El estilo creado por el pre-despercís ¡Fuera Lucho! ¡Soy el simple! ¡Fuera Lucho! 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 Yo le entregué mi vida entera, ella juro que me suelte Tomaré para no olvidar, ya no lloraré Muchas copas tomaré, su amor olvidaré Tomaré para no olvidar, ya no lloraré Muchas copas tomaré, su amor olvidaré ¡Vamos, las chicas! ¡Este es un loquerío! Y ustedes, yo creo, yo creo que mejor un saludo paradito para Rubén Huatugo y para toda esta buena bancha Hace pocos días se fue de este difícil valle de lágrimas Lorenzo Palacios Chagalón Y nosotros, humildemente, como hermanos de él, le hemos dedicado esta bonita canción Chagalón, tú que estás allí en el cielo, bendice e ilumina nuestro camino Siempre, siempre te recordaremos Aquí está, el grupo grupo Para ustedes, amigos Para la gente de Loroia Para toda esa buena gente que nos acompaña ¿Dónde está la gente de Loroia? Quebrate la mano de la gente de Loroia ¿Dónde están los huangainos? ¿Dónde está la gente de Huancayo? ¿Dónde están las caujinas? Ahí está la gente de Jauja ¿Dónde están los tarmeños? Cerro de Masco Para ustedes Esto se llama Siempre te recordaremos Con el grupo grupo ¡Gracias! Hola, bendición Ahora en el cielo Por esos palacios Chagalón Y bendice nuestro camino ¡Ay, grupo, grupo! ¡Cuáles son las caujas! ¡Si, si, si, si! Primicia ¡Abandonando este encuentro! Para todo el Perú, así Antes que piense en ti Me da ganas de llorar Nunca te podré olvidar Siempre te recordaré Nunca te podré olvidar Siempre te recordaré Esas que tú me dices Solo supe ampeciar Hoy que estás en otros brazos No me puedo perdonar Hoy que estás en otros brazos No me puedo perdonar Hoy tan solo me consuela Él sabe que eres feliz Reina de mi corazón Nunca te podré olvidar Hoy tan solo me consuela Él sabe que eres feliz Si es que yo te perdí Fue solo culpa mía Hay sentido en esta melodía Hay calidad Hay estilo Esto que nunca jamás Solamente la muerte Le podré quitar Si es que haces Vamos Dios y vamos Cada vez que piense en ti Me da ganas de llorar Siempre te recordaré Siempre te recordaré Nunca te podré olvidar Siempre te recordaré Nunca te podré olvidar 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 Pues solo culpa mía, hoy tan solo me consuela Es saber que eres feliz, fina de mi corazón Nunca te he podido olvidar Para mí me denito, yo soy Jairo Jesús Me voy a disculpar chicas Me voy a disculpar si olvidamos los nombres de algunos amigos que hoy nos acompañan Eternamente agradecidos Sabemos que todos ustedes van a saber apoyar al maestro Alcides Porque él es provinciano comunitario